Un canto triste en la madrugada te recordó de nuevo que yo Alguna vez moría en tu cielo como el ave que nunca llegó Que no pudiste amarme fue cierto, aunque faltó muy poco lo sé Sentimos nuestra vida tan cerca, pero falló la suerte esa vez Y hoy veo otra vida que en cada paso se aleja de mí Quizás no te imaginas que ahora pregunto por dónde andará Te escucho confesarme que tú querías decirme que sí Y cuando me esperabas viajé muy lejos y hoy duele el final Y sin tu amor el tiempo pasa y tú sin mí sigues tu vida ¿Por qué, por qué? Ahora regresas cuando curé tantas heridas Y vuelve a doler cuando te miro, si un gran amor que no se olvida Vuelve a doler cuando te miro, si un gran amor que no se olvida Roberto Carlos Espinoza, Osvaldo y Leo Iparán ¡Es Maricar! ¡Es Maricar! ¡Es Maricar! ¡Es Maricar! ¿Por qué lloras conmigo? Pregunto La madrugada vuelve a cantar No temes que a tu novio le cuenten Que vimos esta aurora llegar Un beso tan fugaz y tan fuerte Que conmovió mi alma y también Lloré porque tal vez ya no vuelve Que fue un momento más del ayer Y así de aquel momento Quedó un recuerdo que no olvidaré Después sentí el silencio Donde no hay nada callar es mejor Quizás será un consuelo Mirar de lejos tus ojos mujer Y allí guardo un secreto Que nadie sepa mi sueño de amor Y sin tu amor el tiempo pasa Y tú sin mí sigues tu vida ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora regresa cuando curé Tantas heridas y vuelve a doler Cuando te miro Si un gran amor que no se olvida Vuelve a doler Cuando te miro Si un gran amor que no se olvida Y sin tu amor Y sin tu amor el tiempo pasa Y tú sin mí Sigue tu vida ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora regresa cuando curé Tantas heridas y vuelve a doler Cuando te miro Si un gran amor que no se olvida Vuelve a doler Cuando te miro Si un gran amor que no se olvida Y sin tu amor Y sin tu amor El tiempo pasa Y tú sin mí Si un gran amor que no se olvida Porque, ¿Por qué? Ahora regresa cuando curé Tantas heridas y vuelve a doler Cuando te miro Si un gran amor que no se olvida Si un gran amor que no se olvida